Son de los famosos, vamos a bailar Florida Si Y vuelve Y toca el cinema Pero salgan a bailar Sonorita Baila, baila, goza, goza Con un viento Escúchalo Una rosa en la mano Sirenita bautiza Te amo Departe de tu amor Amor para la Así Para Daniel Alma y Oscar Para Eduardo Para mi gente desde Keyway de Florida Que baila la bala que es Puro vamos a la verga Compra Escúchalo El saludo para La organización Primos Locos El grupo Alianza MX Desde Keyway de Sabroso Ahí está para los Lara Y su esposa Mónica de corazón contigo Dice Así Una para bailar Mónica de corazón Mónica de corazón Mónica de corazón contigo Para mi esposa Griselda Llego mi pequeña Yatsini Hasta Toluca Que como las amo con todo mi corazón Siempre famoso Puro famoso a la verga Suena lo famoso Porque ser solidero se lleva en el corazón Pero el corazón de un solidero Es muy sincero Te amo El famoso Charu Barrios charritos Y sabrosos Choco destructores de corazón amor famoso Así como cumbia Gonzalo Barrios saludo para Lupita Lupita guapita Jenny Cruz Juan de Cabero, Sandrita Araceli La Barrio de Corazón Con el barrio Suena lo Suena lo El saludo para Valentín Mendoza Y Rey Mendoza De parte del Cuchara con mucho cariño Hoy El más culoso Pero salgan a bailar El más culoso Luz a blanca, luces de colores Oye famosos llegaron tus fieles seguidores Y hoy llegaron los juniors de la guapilla Al Pacayuca Al Pacayuca, Guidalgo, Memo y Chicharra Guillo, Flores, Tito Suris Luz a mamá en español Para el Durango Para Choco La Barrio de Corazón Famoso Así, así Suéltalo El sonido imaginando Llevar a mi compadrito Freddy Hernández Que los salude mi vieja Y son Oye famoso En la escuela nos vimos en la calle Nos conocimos Chagopoderosos Así nos pusimos El famoso Cochiloco Para el Lago de el Cochito Y el Tavo Y el Tío Para el Lago Y el C.S. Pinky Para los Rivas El Panderas Llegó el Mamón Y el Pekas Y el Julio Alcancé la banda poderosa ¡Oye! ¡Vásela! 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 ¡Vásela!